aleluya aleluya, 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 aleluya aleluya, aleluya oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Padre vamos a hablar en tu nombre Úsanos Señor conforme a tu propósito para esta hora Danos las palabras, las ideas que transmitan el mensaje que sale de tu corazón Para tocar las vidas de las personas aquí presentes En el nombre de Jesús declaramos por fe que esta palabra no retornará vacía Sino que será la suficiente para edificar, para llevar liberación Para producir salvación, para traer sanidad en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Josué capítulo 1, verso 1 Quiero leer los dos primeros versos Dice la Biblia en la versión Reina Valera del 60 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies Amén Pueden sentarse Gloria al Señor Yo quiero por algunos minutos Reflexionar con ustedes sobre lo que pudiéramos llamar La asignación divina a un hombre de una nueva generación La historia de Josué es probablemente muy conocida por muchos Generalmente hablamos de Josué cuando hablamos de juventud Cuando hablamos de valor Cuando hablamos de conquista Cuando hablamos de relevo generacional Cuando hablamos de batallas Cuando hablamos de hombre de arma Cuando hablamos de valentía Cuando hablamos de fe Es uno de los personajes bíblicos Más rico en experiencias con Dios Desde muy joven Generalmente la gente piensa en Josué En este capítulo 1 Y piensa en el capítulo creo que 24 Cuando él ya en el ocaso de su vida Llama la atención al pueblo y le dice Escojan ustedes a quien servir Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Pero mucha gente No piensa en Josué En el hombre En el llamado a ese individuo En lo que Dios identificó en su vida Se desenfocan Y dice Mire pastor Pastor yo no quepo en esta iglesia Usted me va a excusar Pero ya yo no quepo aquí Porque Dios me ha llevado a otra dimensión Usted pudiera pensar que yo estoy exagerando Pero uso un ejemplo clave Porque nosotros los seres humanos Tenemos una gran batalla Contra nosotros mismos Contra los deseos de nuestra carne Pablo dice Creo que en Romanos 7 Que tenía una lucha terrible Porque lo que sabía que era bueno hacer Y tenía el deseo en el espíritu de hacerlo Su carne le negaba ese deseo Y dice Tengo una batalla interna Porque los seres humanos somos de esa manera Ahora Dios le dice a Josué Todo lo que pise La planta de tus pies Yo te lo entrego Como estuve con Moisés Así estaré contigo Todo lo que le dije a Moisés Todo lo voy a hacer contigo Todo lo que le prometí a Moisés Todo lo voy a hacer contigo Los enemigos que derroté Lo voy a derrotar contigo La victoria que le dio a Moisés Victoria es que te voy a dar a ti también Ahora yo te pregunto Si Dios te dijera lo mismo ¿Qué pasaría contigo? Si Dios te... ¿Cuál sería tu primera decisión en tu vida? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Dicen Que uno Tiene Lo que estudian la genética Y toda la ciencia de manipulación genética Dicen que los rasgos La costumbre Los tips La forma Los puntos Y toda la cosa De un padre a un hijo Se transmiten a veces Sin entender Todavía la ciencia 100% Como es que se transfiere Hoy yo hablaba Con unos familiares De una De una sobrinita De mi esposa Y decía La abuela del otro lado Decía Esa niña Es igualita A tu esposa Y mi esposa Lo único que es Día de la niña Y me dice Y dice la señora Todos los gestos Que hace tu esposa Los hace esa niña Y la niña es sobrina Ahora Es que hay una genética Que no se sabe Cómo se transfiere Pero esa genética Lleva los rasgos De la familia De lo que es autóctono De lo que es genuino De lo que es verdadero En el individuo Tú puedes decir Que tú eres familia De fulano de tal Pero Hay cosas que tú Nunca la vas a tener Pero cuando tú eres Familia de verdad A veces hasta la sonrisa A veces Hay gente Que se parece Hasta pelando el diente Y tú dices Mira Se ríe igualito Que son transferencias En el ADN Ahora ¿Por qué hago Referencia a esto? Porque En el ADN De Josué Había algo Que lo acercaba A Dios Y esa es la razón Que yo planteo Como primera explicación Como primer argumento A En respuesta Al por qué Dios le dice Lo que le dice Usted me dirá ¿De dónde sacó eso usted? Pastor Muy sencillo La historia de Josué No está solamente En el libro de Josué En números Capítulo 32 Verso 12 Dice El Señor Hablando en un momento Bien difícil Cuando el pueblo Se había revelado Contra Dios Y Dios decreta Que no iban a entrar A la tierra Prometida Dice la escritura Que Dios dice Por haber Fallado Por no haberme Seguido De todo corazón Ninguno De los mayores De 20 años Que salieron De Egipto Verán la tierra Que juré Darle a Abraham A Isaías Y a Jacob Ninguno De ellos La verá Excepto Caler Hijo de Jefone Y Josué Hijo De Nun Porque en ellos Hay Otro Espíritu El decreto De Dios Está afectando A toda una generación El decreto De Dios Está estableciendo Una sentencia De una Generación Y Dios Distingue A dos Dentro de casi Dos millones De personas Y dice Dios En ellos Hay Otro Espíritu ¿Cuál era El otro Espíritu? Es interesante Analizar eso Pero lo voy a Detallar en breve Pero vemos Que el Señor Distingue A Josué De eso En número 27 18 Vemos Que Dios Le da la instrucción A Moisés Cuando le dice Prepara Alguien Que pueda Seguir En tu lugar Y dice Jehová Verso 18 Del capítulo 27 De número Toma A Josué Hijo De Nun Hombre En el cual Hay Espíritu Y pon Tu mano Sobre Él Que había En Josué Que hacía Que Dios Lo distingue Que había En Josué Que hiciera Que Dios Le abría Y le diera La llave Hermano Esto es importante Para nuestra vida Dios No puede Bendecir A todo El mundo Libro De Ezequiel Molina Hijo Capítulo 1 Verso 24 No vaya A buscar Ese Bien Libro En la Biblia Que resiste Esa es una Conclusión Que yo he Llegado Dios No puede Bendecir A todo El mundo Porque No todo El mundo Tiene El ADN Del cielo Hay mucha Gente Adoptado Pero muy Pocos Que han Asimilado La naturaleza Divina Que menciona Pedro Dios Le dice A Josué Tú tienes La llave Y el Respaldo Que le di A Moisés Yo te lo Garantizo A ti Y todo Lugar Que pise En la planta De tus pies Yo te lo Entré Mire Cuando Dios Dice Estoy contigo Cuando Dios Dice Estoy pa' Cuando Dios Dice Lo tuyo Es mío Cuando Dios Dice Abre esa Boca Que yo Todo lo Que tú Pidas Yo te Lo voy A entregar Estamos Hablando De otra Dimensión De gente Estamos Hablando De gente Que ha Hallado Gracia Chau ¡Gracias!